Estamos en una fecha especial y un día especial. Este 25 de mayo es especial, muy especial. Contanos por qué. Porque, bueno, nosotros comenzamos en el 99, pero en el 2003 fue la primera vez que hicimos delante de este edificio un acto. Y vinieron muchas familias, muchos chicos, pensaban cosas, decían para qué el cabildo, por qué la revolución, y eso lo escribieron muchos de ellos. Todas esas cartitas, esos escritos, algunos pensamientos, los pusimos en cartitas, y como ese día íbamos a poner la piedra fundacional, y además enterrar un cofre, que hablaba del significado de ese día, que hablaba de muchas cosas que hacían a esta historia, que es la más grande que tiene nuestro país, el comienzo de nuestra nación, se dijeron, por qué no poner las cartas de los chicos y sus pensamientos, no de todos, pero la mayoría que estaba ahí. Entonces se pusieron en ese cofre y ese día, al lado de la piedra fundacional, se enterró el cofre. En el año 2003, un 25 de mayo. Así que dijimos, ¿cuándo lo abrimos a esto? Que no pasen 50, 100 años, porque no va a quedar nadie, para saber qué sucedió, nuestras metas, nuestros sueños. Así que dijimos, vamos a abrirlo dentro de 15 años, que es un tiempo, qué sé yo, prudente, y además no es tan largo. Y bueno, llegó el día. Hoy, mejor dicho, el viernes 25 de mayo de este 2018, tenemos que desenterrar la caja. Así que bueno, por eso mismo es especial. Es un 25 de mayo, más allá de lo que significa, de lo que significó aquella revolución, sino que aquí en Mar del Plata se va a desenterrar algo que pensaron chicos y grandes en aquel 25 de mayo del 2003. Se está convocando a todos, ¿no? Así es, sí, sí. Es que hay muchos que nos están escribiendo desde hace años, para ver cuándo falta, cuánto falta, y bueno, llegó el día. Así que sí, van a estar muchas familias, y va a ser una cosa muy emotiva. ¿A qué hora va a ser el acto? El acto comienza a las 11 horas, parte va a estar en la calle, y parte dentro del cabildo, en su patio, donde ahí se va a desenterrar la caja. Es un día para poder conocerlo, aquellos que no han pasado por aquí todavía, ¿no? Nos han llamado, sí, es verdad, sí. Es interesante que muchas personas, porque esto es para Mar del Plata, hablan de nuestra historia, no solamente de nuestra historia nacional, sino de nuestra historia local, que también hay una parte de eso. Y sinceramente esperamos que la mayoría de la gente se acerque, aunque sea simplemente para acompañarnos en ese día, que para todos los argentinos es muy importante. Es un día especial y muy importante para todos.